que la pasen muy lindo. Está Moni Capiu ya con nosotros, le vamos a dar la bienvenida. Moni, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir trabajando, haciendo, terminando en realidad uno de los trabajos que presentaste la semana pasada. Hola Mabel, ¿cómo están todos ahí? Sí, vamos a avanzar un poquito más con los trabajos. Bueno, les había recordado cómo podíamos hacer un decoupage, ya lo habíamos realizado y ahora lo que yo quiero es darle un poquito de color, pintar un poquito como para que se vea más lindo, para que no se note de que es un simple decoupage. Pero antes de esto, yo les quiero mostrar los distintos tipos de pinceles que tenemos, ¿sí? Y lo que vamos a ir, lo que vamos a poder usar, ¿sí? A ver, que la cámara me apunte un poquito. Este es un angular, ¿sí? Es un angular, nosotros lo vamos a ocupar para, ya se los voy a ir mostrando para qué sirve cada uno, pero estos son los pinceles que necesitan como para comenzar a pintar, ¿sí? Este es un pincel redondo, ¿sí? Es de punta redonda. Con este vamos a poder hacer flores. Yo ya les voy a ir mostrando paso a paso. Este es un... se llama lengua de gato, ¿sí? También con este vamos a poder hacer unas hermosas flores. Este es un liner, ¿sí? Con este pincel vamos a poder hacer los trazos más finos que tenemos en lo que es la pintura. Y este es un pincel chato, ¿sí? Bueno, yo les voy a pasar a mostrar. Tenemos nuestra paleta de colores. Esta es también una pinceleta, que es la que van a ocupar para hacer las superficies más grandes, ¿sí? Vamos a comenzar. Tenemos nuestra paleta de colores. Tenemos un poquito de agua. Y vamos a comenzar con el pincel angular. Lo vamos a humedecer. Y vamos a comenzar con el color marrón. Así, miren. Es en la punta del pincel donde vamos a hacer la carga, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir bien por el borde de lo que está en nuestra servilleta. Así volvemos a humedecer. Tiene que estar bastante húmedo. Miren cómo yo lo apoyo al pincel. Y vamos a ir haciendo. Yo no lo voy a repetir mucho a esto porque ya lo hicimos varias veces. Yo se lo hago para recordarles. Para la gente que no vio el programa o para los que no me siguen, ¿sí? En las redes. Miren, como ya ahí ya lo vamos destacando a nuestro trabajo. Y es súper sencillo el trabajo para realizar, ¿sí? Aquí estamos. Mira, Mabel, de fácil que es. Espectacular. ¿Sí? Sí, sí. Esto lo hacen alrededor de nuestra servilleta para que la vamos destacando. Yo tengo acá un paso más adelantado porque ya saben de que en la tele no se puede hacer un trabajo. Miren. Aquí está marcado, ¿sí? Yo ya se los dejé así para después irle destacando. Vamos a utilizar ahora nuestro pincel liner, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Teníamos ahí nuestro servillete. Vamos a ir destacando, por ejemplo, nuestras hojas. Yo quiero que ustedes observen. Siempre tienen que ir mojando lo que más puedan, ¿sí? Tiene que deslizarse solo nuestro pincel, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? Miren, aquí tenemos. Yo quiero que ustedes vean cómo con simples, pero simples trazos, cómo pueden ir logrando un trabajo muy bonito. ¿Se nota, Mabel? Sí. Ahí estamos viendo, paso a paso. Hermoso. ¿Cómo se va destacando, no? Sí que ustedes les quieren ir haciendo así las nervaduras, lo pueden hacer. Tiene que ser siempre el pincel súper suelto. No se compliquen con los trazos. ¿Ven cómo se hace con un poco de amarillo, un poquito de verde y un poquito de blanco, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, acá en las rosas, también las podemos destacar, ¿sí? Las podemos destacar con un naranja, con un amarillo o con un rojo, ¿sí? Un poquito de blanco. Vamos a ir ahí armando un color, ¿sí? Yo quiero que ustedes observen. Observen, miren, vamos siempre haciendo los trazos hacia donde va nuestro diseño, ¿sí? Miren, así lo dejamos que vaya hacia arriba, ¿sí? ¿Se nota cómo va resaltando el pie empolgo? Sí, sí. Miren, ahí. Lo vamos a ir haciendo que se destaque un poquito desde acá abajo. Con simples, pero simples detalles. Ven, le vamos a poner un poquito nada más de rojo. Para que se termine así como de destacar nuestro trabajo. Y después, con simplemente un poquito de blanco, vamos a terminar de hacerle los detalles que necesitamos, ¿sí? Siempre recuerden, mira Mabel. ¿Ves? Hay veces piensan de que no pueden y simplemente tienen que seguir los trazos de nuestra servilleta. Totalmente. ¿Ven cómo va? Y así lo mismo, podemos ir haciendo las mariposas, ponerle con el pincel liner nomás unas gotitas de blanco y lo vamos armando. Y después, lo que les quiero mostrar es nuestro zarcillo que se hace con verde, un poquito de blanco, apenas un toque de amarillo, ¿sí? Y lo vamos a destacar con bastante... Esto sí tiene que estar bastante aguada nuestra pintura porque si no, no va a salir, ¿sí? Porque ustedes tienen que dejarlo que la mano se deslice, se deslice sola, ¿sí? Entonces, deciden de dónde quieren que parta nuestro zarcillo y simplemente lo van dejando de que fluya. Ahí está. ¿Lo ven? Buenísimo. No sé si es que quieren que lo haga con un color más fuerte. Sí se destacó, ¿no es cierto? Sí se apreció. ¿Sí? Sí. Eso es todo el trabajo. Ustedes lo tienen que hacer con paciencia en casa y van a poder lograr realizar un trabajo que les quede así de lindo. Obviamente, lo dejan secar y después le ponen barniz, un barniz al agua y lo pueden ocupar para la cocina de su casa. Y no olviden un pequeño detalle que es ponerle su nombre. Tal cual. Para que vayan sabiendo. Y si es que quieren, la fecha, obviamente. Por supuesto. Hermoso el trabajo. Ahí está el contacto de Mónica para que se puedan comunicar, obviamente, con ella y adquirir toda la información sobre los cursos que está brindando. Así que les dejamos ahí también ese dato. Mónica, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Por compartir esta tarde con nosotros. Que tengas una hermosa jornada vos también. Bueno, toda la gente que nos está mirando, esperemos también que tengan unas lindas pascuas. Nos despedimos. Agradecemos que hayas estado del otro lado. Y, por supuesto, siempre la cita es aquí a partir de las 16.30. Chau, chau. Chau, chau.